Hola Masha Lovers, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo MashaTalks y quiero que me digan cómo pasaron este polémico y controversial fin de semana. Bueno, por supuesto llegó un evento que todos estábamos esperando con ansias y es que año tras año todos esperamos a ver los test rusos porque no hemos visto a los patinadores rusos desde las olimpiadas y aunque habían estado haciendo giras y shows por todos lados en rusia, evidentemente no los habíamos visto y siempre esperamos que llegue este momento para finalmente ver sus nuevos programas. Pero lo que no nos esperábamos era lo que pasó nada más y nada menos que con Camila Balieva. Por supuesto, como siempre, en el patinaje ruso, toda la controversia, todo el glamour y por supuesto toda la polémica viene en la rama femenil, así que solamente platicaremos de eso. Pero no los dejo esperando más, acompáñenme y vamos a analizar detalle a detalle todo lo que pasó en la rama femenil en los test rusos. Ya con la temporada arrancada y en forma llegó uno de los eventos más esperados y es que año tras año esperamos ver los test skates para ver los nuevos programas de los patinadores rusos. Este año en particular, con la ausencia de los patinadores rusos en competencias internacionales, se generó mucha más anticipación para este evento, ya que no sabríamos qué sería de los patinadores rusos, qué tanta motivación tendrían al tener únicamente competencias nacionales y si algunos de ellos se quedarían en el camino a falta de emociones más grandes. Y precisamente por esta razón, en esta ocasión se montó un gran espectáculo para los test skates. Desde la espectacular sesión fotográfica de los patinadores hasta la alfombra roja. Y no podemos dejar de lado la increíble entrada al hielo, luces, glamour. Este evento televisado es de lo mejor que han hecho hasta el momento. Fueron evidentes los ausentes. Como ya habíamos platicado antes, Ana Sherbakova tuvo cirugía de rodilla recientemente y a Leona Costor Naya cirugía de cadera, ambas esperando rehabilitación. Por otro lado, Maya Kromik se cortó la mano hace unos días y también se perdió el evento. Victoria Sinitsina y Nikita Katsalapov decidieron tomarse libre la primera parte de la temporada y aprovechar el tiempo para planear su boda. Como siempre, el evento de mujeres es el que se llevó todas las miradas. Y es que no podíamos esperar a ver los nuevos programas de la senior con más experiencia, pero también el debut senior de las más pequeñas que llevábamos esperando ya un tiempo. Empezando con las debutantes de senior, una patinadora que tenía ganas de ver era Sofía Muravieva. Ya veníamos diciendo que las pupilas junior de Plushenko habían alcanzado un muy buen nivel. Ahora Sofía está en senior y debo decir que nada mal. Siempre me ha parecido una patinadora sumamente artística. En el programa corto intentó triple axel, pero desafortunadamente le faltó altura y quedó muy corto. Y en el programa largo se abrió, aunque fue inteligente y lo intentó de nuevo teniendo un step out. A pesar de eso, como siempre nos deleitó con su gran calidad artística y de interpretación. Y deja muy en claro que será una contendiente fuerte en senior. En lo personal, me encantaría que se saliera un poco de su zona de confort y poder verla en un género musical diferente. Me parece que dada su facilidad de interpretación, seguramente puede interpretar fácilmente lo que le ponga. Sofía Zamodelquina me sorprendió muchísimo con su cambio de estilo, pero sobre todo disfruté mucho ver su triple axel en el programa corto. En el programa largo tuvo una fuerte caída en un intento de quad loop que quedó bastante corto. Pero en general, me dio muchísimo gusto verla nuevamente competir ahora con la senior. De quien se ha hablado mucho los últimos dos años en espera de verla en senior, era de Sofía Katiba. Y como era de esperarse, no decepcionó. No puedo decir que la vi crecer de la temporada pasada esta, pero al menos la vimos como siempre. En el programa corto lanzó triple axel, aunque tocó con la mano en la salida, pero el del programa largo fue enorme y era justo lo que necesitábamos ver. Su quad toe no salió como planeado, pero bueno, al inicio de la temporada es de esperar ver este tipo de errores. La coreografía del programa largo me pareció bastante interesante y fuera de lo común. Aunque en lo personal, me gustaría ver a Sofía sin contenerse tanto y explotar más eso que tiene. Por otro lado, a Delia Petrosian me gusta muchísimo como patinadora. A decir verdad, no me encantó su elección de música para el programa corto y aún menos para el programa largo. Pero, a pesar de todo, la coreografía que montaron en particular para el programa corto fue maravillosa. Ahora, espero por su bien que sus coaches redireccionen la estrategia del programa largo, porque siento que no es un programa digno de lo que Adelia puede hacer. En el programa largo cayó sin dificultad quad toe, aunque desafortunadamente no fue el día para su quad loop. Siento que Adelia es una estrella en desarrollo y tiene mucho que ofrecer. Ahora, pasando a las veteranas de Senior. Como siempre, es increíble seguir viendo en competencias a la Emperatriz Elizabeta Tuktamysheva. Y quiero mencionar que está iniciando su temporada número 16 en Senior. Lo crean o no, su primera fue a los 11 años. Yo quisiera saber su secreto porque cada año se ve más hermosa, no me dejarán mentir. Y ahora, independientemente a su evidente belleza, presumiendo su triple axel que, como siempre, hace sin esfuerzo. Y debo decir que me gustó muchísimo su programa corto. El programa largo me pareció un poco más normal, pero bueno, nuevamente, Lisa siempre patinando espectacular y cada vez más solo. Una de las más queridas del evento fue, sin duda, Alexandra Trusova. Cabe mencionar que ha estado batallando con una lesión, por lo cual había decidido inicialmente realizar programas con una carga técnica ligera. Finalmente, tomó la decisión de realizar solamente el programa corto con la música de I Pura Spelling You. En definitiva, vimos un lado totalmente diferente de Sasha, mostrando una madurez diferente. Parece mentira, pero en los pocos meses que dejamos de verla competir, se notó ese paso a la adultez. Y da gusto verla patinando esta música mucho más madura. Aunque bueno, como bien sabemos, es aún el inicio de la temporada y seguramente la calidad del programa irá mejorando. Pero quien nuevamente dio la vuelta al mundo dándole a todos de qué hablar fue Camila Valiva. Y aunque su programa corto de Interestelar me pareció maravilloso, creo que debemos abordar el tema de su programa largo. Valiva presentó un programa con el tema de todo lo que sucedió con ella en los Juegos Olímpicos de Beijing. La elección de la música fue Truman Show. Quienes vieron la película saben que se trata de un agente de seguros que piensa que tiene una vida normal. Pero no tiene ni la menor idea de que las cámaras lo graban las 24 horas del día. Y en verdad, su vida es un reality show. La música comenzó con pequeños extractos de noticias donde se hablaba del caso de dopaje de Camila. Durante todo el programa, Camila dio una maravillosa actuación llena de sentimientos y emociones, demostrando el dolor, angustia y frustración que vivió en esos momentos tan difíciles. Y para cerrar el programa, tomó un pedazo de su vestido y se tapó la cara, haciendo alusión a los momentos donde se cubría el rostro por el acoso de la prensa durante sus entrenamientos. Al terminar el programa, se limpió las lágrimas y el público estaba de pie apoyándola. Claramente, en este programa dejó ir todo ese enojo y tristeza que le causa la situación que vivió y que sigue viviendo, ya que aún no hay un veredicto de su caso. Inmediatamente después de su actuación, las imágenes de la escena final de su rutina inundaron el internet y su programa apareció en todos lados. En redes sociales y noticias se veían dos posturas opuestas. Por un lado, gente enojada que decía que no es posible que sus entrenadores la hayan obligado a realizar este programa, poniéndola nuevamente en el ojo del huracán, lanzándola nuevamente a los medios cuando sigue muy vulnerable y con su caso aún abierto. Pero por otro lado, las personas que apoyaron que hiciera este programa mostrando su enojo contra la situación. Lo que sí es importante mencionar es que quienes somos artistas siempre encontramos la forma de canalizar nuestros sentimientos, buenos o malos, a través de nuestro arte. Y en lo personal, pienso que este programa fue catártico para Balieva, ya que claramente pudo desahogar mucho de lo que trae dentro. El programa evidentemente fue dirigido a un público ruso, tomando en cuenta que no fue en un escenario internacional y que hasta ahora Rusia está vetado para competir internacionalmente. Y claro, el público ruso la apoyaría. Ya lo que piense el público internacional es otro asunto y seguramente no tendrá el mismo tipo de impacto. Pero hablando de si está nuevamente en el ojo del huracán, desafortunadamente hay que mencionar que la prensa siempre va por la nota roja. Programa polémico o no, ahí estará la prensa buscando la nota más morbosa o de impacto. Y lo que hizo al final es un poco en protesta al acoso de los medios y es algo que se tenía que decir y se dijo. Lo que sí quiero decir es que no deja de sorprenderme la calidad artística de Camila y su forma de interpretar en el lleno. No creo que haya quedado un ojo seco en la audiencia. ¿Polémico? Sí. Pero sin duda, un programa magistral. Amigos, ¿qué les pareció? No les estoy descubriendo el hilo negro. Seguramente todos ustedes vieron esto el fin de semana y todo el mundo estuvo pegado a sus pantallas. Pero me interesa mucho saber porque con respecto al programa de Camila Valieva hay opiniones divididas. Así que, ¿ustedes qué opinan? Díganme aquí abajo en sus comentarios cuál es su postura acerca de este controversial programa que presentó en los test rusos. Y bueno, no puedo esperar a platicar con todos ustedes. Por favor, síganme en todas mis redes sociales. Comenten, opinen, escríbanme por Instagram para que estemos en contacto y pueda saber un poco más de sus opiniones. Denle like a este video si les gustó y por favor no dejen de suscribirse a este canal. Nos vemos en el próximo video. Yo soy Masha y recuerden que aquí el café se toma con hielo.